Buenas tardes a todos, soy Traction Set, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de Europa Universalis 4. Vamos con el primer diario de desarrollo del parche 1.31.5, el quinto hotfix, ya que vamos a tener para el parche que salió acompañando a Leviathan. Y en el día de hoy nos revelan los nuevos monumentos que, si recordáis, hace unos cuantos días, semanas incluso, hubo como una encuesta en la que básicamente entrábamos a comentar que monumentos queríamos que se añadieran al juego de una lista que daban ellos, los desarrolladores, ¿no? Entonces, como ya sabéis, hubo un poquito de follón con la lista, ¿vale? Hubo un poco de follón, hubo críticas de amaño electoral, hubo críticas hacia mi persona, Traxium señalado en el foro hereje, pero chicos, lo hemos conseguido. El escorial llega a Europa Universalis 4. El escorial llega a Europa Universalis 4, ¿vale? Es un nuevo monumento que estará en la provincia de Madrid, ¿vale? En Europa Universalis 4. No puedo esperar para empezar a presionar para que metan el pilar también. Pero bueno, poco a poco, chicos. O sea, yo la magia y la presión que puedo ejercer sobre vuestras mentes, ya sabéis que es limitada, tengo que acumularla a lo largo de bastante tiempo, ¿no? Entonces, ejerzo mi dominio mental sobre mi legión de seguidores que no tienen conciencia, ¿vale? Y obedecen mis órdenes, para que dentro de un tiempo, pues, podéis volver a entrar en el foro a spamear masivamente para que metan el pilar, ¿no? Que claramente eso es lo que hicimos en esta ocasión porque, por supuesto, nadie tiene como libertad de conciencia o libertad de algún tipo. Ninguno de mis seguidores, ¿no? O esto es al menos lo que se decía. Lo que ponían en comentarios en inglés y la gente que, como sabéis, escribe en inglés, pues, tiene un coeficiente intelectual muy alto. Entonces, pues eso, ¿no? Tengo que tener cuidado con las cosas que digo en este vídeo. Porque me van a crujir otra vez en el foro, en plan... En fin. Bueno, el escorial, chicos. Un monumento que tiene bastante sentido con lo que es jugar España en Europa con el Series 4, bromas aparte. Da modificadores bastante, bastante chulos. Fijaros, en Tier 3 da menos cambio de mensual de la autonomía, más capacidad de gobierno y 20% de tarifas globales. Entonces, esto es taqueado con varias políticas de tarifas globales, pues, acaba sacando una pasta ingente de las colonias. Pero muy, muy, muy loca. Y, por supuesto, el resto está muy bien también, ¿no? Quizá lo más flojo es lo de la autonomía. Quizá lo más flojo. Pero la capacidad de gobierno viene genial y las tarifas globales están muy bien. Y encaja un poco con la idea del imperio español, ¿no? En plan... Está bien. En segundo lugar, la segunda más votada... ¡Ch! ¿Qué es esto? La segunda más votada ha sido la Ciudad Santa de Jerusalén. Bueno, un lugar cerrado para el judaísmo. Por cierto, no lo he mencionado, pero para poder utilizar el escorial, chicos, necesitáis ser... Tener alguna cultura ibérica aceptada, me pareció entender, ¿vale? No sé si la castellana en concreto. Yo creo que es más como una cultura ibérica, me parece entender. Lo mismo pasa con Jerusalén. Para poder utilizarla tienes que ser o judío o cristiano o musulmán, ¿vale? Aquí la veis bastante chula. Obviamente estará en la provincia de Jerusalén. Un área súper importante de controlar, ¿eh? Oriente medio. El rollo está ahí el Cairo, Petra, Jerusalén ahora. Va a estar la Meca también, spoiler. Meter la... La... Cava se llama, creo. Y bueno, aquí está Jerusalén. Como podéis ver, en el tier 3 nos da fuerza de misionero en el área, que está ok. Y luego lo interesante es lo siguiente, lo global, ¿no? Obviamente, porque esto lo vamos a poder utilizar casi con cualquier país. Esta maravilla va a ser muy importante de conseguir. Los modificadores globales son prestigio anual. Que bueno, sin más, yo creo que el prestigio anual es un poco inútil porque, quiero decir, llega un punto en la partida que básicamente tienes el prestigio capeado al máximo siempre. Hablo de partidas por un jugador, ¿no? El multijugador, pues supongo que a lo tomado no le puede venir bien porque en otro país no creo que sea con esto, ¿no? Un misionero extra que siempre viene bien, aunque si no me equivoco, por tener Jerusalén ya obtenías un misionero extra. Y luego más 3 de fuerza de misionero contra los herejes que, por supuesto, está muy, muy bien, ¿no? Te ayuda a convertir bastante bien. Chicos, también lo hemos conseguido. Cerro rico del Potosí. Vamos allá. Vamos allá. Meten la maravilla de Potosí también. Vamos con el himno nacional de Bolivia. Bastante chulo. Vale, voy a dejar un poco el volumen claramente. Vale, chicos, Cerro rico del Potosí, una provincia en la que se entiende que se extraían muchísimos mineales de las muy ricas minas que había aquí. Y los modificadores globales que nos van a ser más bienes locales producidos. Un modificador súper bestia. Y modificadores de área más bienes locales producidos, ¿vale? Un 20% extra para toda el área. Y a nivel de modificador global, menos 0,5 interés. Honestamente, es una maravilla que difícilmente vas a usar en tus partidas, honestamente, ¿vale? Es como más darle flavor un poquito a la región que tenga un poquito de variedad. América que no hay muchas y, bueno, una maravilla, obviamente, interesante en la época. Que da más variedad a la región, como digo, pero que difícilmente vamos a utilizar, como digo, entonces. Si te puedes hacer con la provincia, que no sé exactamente cuál es. Bueno, supongo que estará eso, Potosí, ¿no? Pues, si te puedes hacer con esta provincia bien, pero tampoco es como el fin del mundo, ¿vale? En plan, no te va a cambiar. O sea, no es una maravilla súper importante o súper top, pero bueno, representa un poco lo que era. Y eso es lo importante también. No necesariamente, lo he dicho en algún vídeo, pero bajo mi punto de vista no tienen que estar rotas las maravillas, ni mucho menos. Tienen que ser como cosas, o por un lado, un poco cosméticas, pero luego, por otro lado, también como que sea algo en lo que tú hundes tu dinero si vas muy sobrado para obtener algún bonus. En plan, no tiene que ser importante. En plan, idealmente, para mí las maravillas no tendrías ni que rusear algunas para hacer tus conquistas o cosas así. En plan, tendría que ser como siempre algo en segundo lugar. Pero cosas, obviamente, como la capacidad de gobierno, o la eficiencia administrativa, o la fuerza de misionero global, pues, obviamente, son muy potentes y de eso se va a utilizar, ¿no? Bueno, y estas son las tres más votadas por parte del público, ¿vale? Estas son las tres más votadas. Y aparte, Paradox Tinto, el equipo de Paradox que desarrolla EU4, ha decidido añadir, porque les apetece y me parece perfecto, pues cuatro maravillas. Que creo que tiene mucho sentido también, ¿no? En primer lugar, la Cava, en la Meca, pues nos la podemos imaginar. También un lugar sagrado para el Islam, súper bonito. El arte muy, muy, muy bonito. Y que al nivel máximo nos da lo siguiente. Más prestigio anual. Como digo, esto no me parece muy útil en general, pero bueno, puede venir bien. Sobre todo en las fases tempranas de la partida. Y esto está quedado con Jerusalén, pues, XD, ¿no? Es literalmente una idea, ¿no? De algún grupo de ideas que te otorgué prestigio. 20% de unidad religiosa, muy potente también. Y menos coste de la puntuación bélica en las guerras contra otras religiones. Oye, no necesariamente cruzadas, pero eso, guerras contra otros países que sean de otra religión. Súper guay eso también. Quizás la más flujita de todas las que estamos viendo, pero está muy bien también. Y es una maravilla que se suele tener. Obviamente hay que ser del Islam, ¿vale? Para... Hay que ser del Islam. Para poder utilizar, para poder acceder a los beneficios que te da esta maravilla. La siguiente la tenemos en Yene, en Mali. Súper bienvenida esto también. África tiene poquísimas maravillas. Así que es súper bienvenido esto. Es básicamente eso, un lugar de adoración hecho de adobe, si no me acuerdo. Si no recuerdo mal. Por el Imperio de Mali. Y está bastante, bastante guay. Está tan bien. Te da piedad mensual. A nivel máximo todo esto, como siempre, ¿eh? A nivel global. Lo que no sé si te pedía culturalmente ser de cultura centroafricana, ¿eh? No las tengo todas conmigo, pero me suena que dijeron eso. Bueno, más tres de fuerza de misionero contra los herejes. Muy bueno eso también. Y un misionero extra. Y un poquito más de potencia, ¿no? Para África, que en general le falta. Y otro monumento súper, súper famoso, tío. Súper bonito. Y qué mola que hayan metido, ¿no? Bueno, espero también que en el futuro lleguen las de la Etiopía. La de las iglesias sumergidas o excavadas. Y lo que me gustaría también... Creo que Marruecos tiene una. Pero ver algo más por ahí, por África, sería muy interesante. Entiendo obviamente que no es... En esta época, ¿no? No es como la megacuna de la civilización. Pero, coño, tenía cosas interesantes. La otra que han decidido añadir está en Vietnam, chicos. Es la ciudad imperial de Hue. Bastante bonita también. Que es un símbolo un poco de la casa dinástica de Nguyen. Y que representaba el Vietnam unificado. Y lo que nos da es lo siguiente. Más incremento de la armonía. Pues acabar con esto. Está quedando muchísimo incremento de la armonía. O sea, es una locura. No sé cuánto se podrá llegar a estaquear ahora mismo. De incremento de armonía en el juego. Pero es muy potente esto. Menos 20% de un mantenimiento de los estados a nivel global. Súper potente también. También hay varias maravillas que dan esto. Y está muy bien. Y menos 10% de autonomía en territorios. Esto es ultra mega bestia. Esto es muy bestia. ¿Por qué? Porque a día de hoy ya sabéis que se juega con muchísimas compañías comerciales. Las compañías comerciales de punto de partida solo alcanzan un 90% de autonomía. Lo puedes bajar más con algunas ideas y modificadores. No sé si hay alguna maravilla que otorga esto también. Pero rollo con esto. Que yo sepa mínimo lo puedes bajar al 70% o 60%. Está quedando cositas de estas. Entonces, muy guay. Esto es una maravilla súper interesante. Pero eso habrá que ser budista. Entiendo, ¿no? Porque si no, difícilmente vas a poder darle algún uso, alguna gracia a esto. Y legitimidad anual, que sí que me parece más interesante que el prestigio. Porque me parece mucho más complicado conseguir legitimidad que conseguir prestigio. Creo que el prestigio es como mucho más farmeable en general. Cierto que la legitimidad si vas muy sobrado de puntos militares la puedes sacar. Pero, insisto, no me parece como el Summon. No me parece como el antes y el después. Finalmente, reworkean el Palacio de Pena. ¿Vale? El Palacio de Pena de Lisboa. Va a dejar de existir. He hecho en el chat por el artista que hizo el Palacio de Pena. Espero que se pueda reutilizar en el futuro ese arte. Porque está bastante chulo. Y lo han decidido sustituir con una maravilla más emblemática. Que es la Torre de Belén. De Belén, perdón. En Lisboa. Bastante bonita también. Si estáis en Lisboa es como súper típico hacerse una foto allí. Es como Torre Portuaria. Una zona muy, muy bonita de Lisboa. Porque fue un sitio en el que he estado. En el Escorial también he estado. El Escorial mola muchísimo. En plan... El Escorial es de esas cosas que flipas en persona de lo grande que es. Es una locura. Y muy recomendable visitar todos... Bueno, todos los sitios que estamos mencionando, obviamente. Pero yo hablo... Estoy hablando ahora de los que he estado, ¿no? Pero seguro que todos son interesantes. Puede ser una ruta interesante a nivel vital. Ir visitando todos los monumentos que están en el EU4. Puede ser gracioso. Y bueno, aquí está la Torre de Belén. Como digo, que nos da a la provincia más poder comercial. Ah, sin más, ¿no? Porque, quiero decir... Si no me equivoco, está en el Nodo de Sevilla. Y el Nodo de Sevilla... Mmm... Quiero decir... Lo va a dominar el español normalmente, ¿vale? En plan... A no ser que... O una de dos o Portugal está muy tocha. O España está floja. O ambas. O... O esto simplemente es literalmente que España conquiste Lisboa. Y pille aún más poder comercial. Entonces... Eso. En el área mete más... Eh... Más manpower. Joder, el Nodo Uruguay me va un poco en el tren. Lo siento por los uruguayos, pero... Eh... Modificadores en el área más manpower. Sin más también. En plan... Vale que es al área. Que son varias provincias en las que puedes stackear mucho manpower. No sé cuáles son los bienes comerciales. Es decir, hasta qué punto desarrollas... O sea, manpower en general se desarrolla, ¿no? Pero hasta qué punto... Son como tus fábricas principales de manpower. Tiendo en cuenta que es tu capital, lo dudo mucho. ¿Sabes? Pero bueno, no es que le venga mal tener más manpower a Portugal. Así que eso. Y luego los modificadores globales sí que están muy brutales. Más 15% de poder comercial global. Es muy bestia. Y es súper bienvenido para Portugal. Y por supuesto, más navegantes. Más marineros. Está muy guay también. En plan, no es tan clave quizá. Pero bueno, siempre te permite tener más flota. O mantener más flota. Y eso combina con algunas ideas navales. Como la de que tus barcos se reparen en el mar. Pues puede ser algo muy potente, ¿no? Si sacas muchísimos marineros. Y aparte es global. Como digo, es que tu país literalmente va a tener un 25% más de marineros. Solo porque tengas esto mejorado. O sea, que encaja muy bien con el espíritu de Portugal. Y eso sí que es más bienvenido. Lo del Manpower. Como digo, esto es un poco mi opinión. En fin, chicos. Termino el vídeo. Deciros eso. Que obviamente buena parte del vídeo es en tono humorístico. Yo me alegro obviamente que llegue el escorial. De que llegue Potosí. Quiero que metan muchas más maravillas. Quiero que metan maravillas en la Puerta de Rondemburgo. Quiero que metan la de Polonia también. Quiero que metan la de Etiopía. Quiero que metan cuantas más maravillas mejor. Y eso es lo importante. En plan, si algún hereje viene a comentar, pues mira, yo lo siento. No era mi intención, supongo, a mañana de las elecciones. Supongo que todo el mundo estaba en su libertad de expresarse y compartir esta encuesta. Es como si, yo que sé, tú le dices a tu amigo que venga a votar aquí por, yo que sé, Jerusalén. Porque te interesará especialmente. Que es cierto que hemos tenido influencia. Eso sin duda. En cómo dio las votaciones. Las cosas como son. Yo lo admito. Y no sé cómo decirlo. No era mi intención del todo que pasara esto. Pero es lo que hay. O sea, todo el mundo era libre de venir aquí a votar y de compartir esto. Y lo he hecho siempre, tío. Entonces ahora, bueno, pues esto se viralizó más que otras veces que hemos hecho encuestas y valoraciones y cosas. Pero anda que no hemos hecho cosas de estas, ¿no? Supongo que de cara al futuro Paradox cambiará la forma de votar estas cosas. O de... No sé. Lo cambiará de alguna manera. El hecho de cómo se hizo esta votación. Creo que el problema principal fue más eso y no yo por compartirlo. Que yo creo que uno, estoy en mi libertad. Dos, me salí a los cojones. Y tres, no creo que... Genuinamente no creo que haya hecho nada malo. ¿Vale? Que es una realidad que han ganado los dos monumentos que yo animé a votar. Pero tío. O sea, honestamente. Esto lo de compartirlo lo podría haber hecho cualquiera. Que no se hizo, pues... Yo qué sé. No voy a ir yo diciéndole a otros youtubers oye, a hacer vídeos o lo que sea, ¿no? Pero bueno. Una victoria más para Españita. Una derrota para el mundillo hereje. Grande Paradox Tinto. No, y sobre todo... O sea, fuera coñas ya, ¿vale? En plan, ole Paradox Tinto. Por no recurrar con esto. En plan... Banear los mensajes del escorial hipotosis y tal. Ole Paradox ahí por no recurrar. Y yo creo que hacer lo correcto que era valorar todo lo que se ha votado. Porque, en mi opinión, creo que ha sido lo justo, ¿vale? Creo que el problema, en cualquier caso, hubiera radicado en el punto de partida. Que la encuesta se tendría que haber hecho de otra manera. Pero eso no impide que yo pueda hacer un vídeo diciendo... Oye, pues me gustaría que metiera en el escorial, ¿no? Y luego yo creo que se malinterpretó mucho porque... Obviamente yo hacía mucho la broma de... Oye, tienes que votar, ¿no? O esta es la guía de voto y tal. Entonces, dijeron que era todo un sistema conspiranoico forzado para... Eh... Meter las maravillas que me salían de los cojones en el juego. Y tampoco creo que sea eso. Y insisto, o sea, yo quiero que haya cuantas más mejor. Y que al final, pues el juego pues tenga esa variedad extra que le da... Que haya maravillas por el mundo, ¿no? En fin, no me enrollo más con este tema. Creo que es un círculo vicioso y ya lo hemos hablado mucho. No sé qué penséis al respecto, pero bueno. Eh... Contento, ¿no? Contento de que hayan llegado estas maravillas. Y con ganas de ver cuáles son las siguientes. Que seguro que llegan en el futuro. Nada más, chicos. Gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.